Luis Arnoldo Molina Mendoza estaba sometido a un juicio en el Tribunal Oral de lo Penal de Punta Arenas ya que se le acusaba de ser autor en grado de consumado del delito de homicidio simple. Es por esta misma causa que actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera de resolución judicial. Luis Molina Mendoza no tendrá que esperar mucho más ya que después de tres días de juicio los magistrados decidieron emitir veredicto condenatorio en contra del joven por lo que fue encontrado culpable de homicidio simple. Los detalles del caso fueron entregados por el fiscal Fernando Dobson. Estos hechos ocurren el 27 de enero del año 2023 en que la víctima, un joven de 24 años, efectivamente allí genera un acuerdo para hacer un intercambio de sustancia en la vía pública y la persona del imputado se dirige al lugar y es premunido de un arma folleo y además un arma blanca y se genera esta situación en que le da muerte propinándole una estocada en la zona toráxica que generó una herida penetrante cardíaca que le provocó el deceso. La investigación se realizó en conjunto con la brigada de homicidios que prontamente pudo también esclarecer este hecho. El imputado estuvo varios días prófugo y fue encontrado finalmente el día 30 de enero del año pasado. De manera que ya conocidas todas las pruebas que reunió el Ministerio Público, el tribunal le dio un veredicto unánime por autoría por este delito de homicidio. Se rechazó estas alegaciones que efectuaba el imputado de legítima defensa. De manera que ahora nos queda solo conocer la cuantía de la sentencia que va a decretar el tribunal en este caso. El joven habría asesinado a Ariel Tecalepío, de 24 años, que murió tras recibir una certera puñalada en el tórax. El hecho habría ocurrido en la madrugada del 27 de enero de 2023 en calle Señoret con Pérez de Arce luego de que un intercambio de drogas saliera mal. Se supone que la víctima entregaría cocaína, mientras que el acusado facilitaría marihuana. En los próximos días se conocerá la pena, pero el Ministerio Público solicita 15 años de cárcel.